Conozcamos también que autoridades de la PGN se refirieron a los protocolos de atención a la niñez que estarían implementando en el marco de las fiestas navideñas y de fin de año. Efectivamente nosotros estamos en este momento coordinando con la Procuraduría de Niñez y Adolescencia un plan para el fin de año para poder dar atención a las denuncias que se puedan presentar por posibles vulneraciones de los derechos de los niños y adolescentes en estas fiestas de fin de año. El objetivo es poder dar una atención en constataciones de 24 horas. ¿Especialmente qué tipo de vulneración de derechos es lo que amizora? Bueno, no tenemos un parámetro, pero fundamentalmente los riesgos que puedan existir en la integridad física de los menores, niños y niñas adolescentes. Podemos hablar también de, pues en algunos casos, abandonos, que es uno de los casos recurrentes que hemos tenido como Procuraduría General de la Nación. Ante las emergencias que se registren se puede consultar el sitio electrónico de la entidad o llamar al 1584 o a los teléfonos de turno.